Es un buen momento, es un buen lugar, están dadas todas las condiciones, es la hora de volver a tu club. En GEPU, te esperamos para compartir momentos que siempre serán inolvidables. GEPU, un club mucho más grande, con vos. Acercate. Nos vamos rápidamente con Juan Omoro, que está en la ciudad de Mar del Plata. Ya estuvo en el casamiento de Guillermo Vilas, por supuesto, él está en todas. Juan Omoro, querido, buen día. Hola, buen día, Fernández. Primero nos ocupamos, nos ubicamos en París, donde están jugando frente a frente, Schuermann y Pela, el Valencia. Este último ganó el primer set 6-2, lo atendió un fisioterapeuta en el segundo set, está ganando 5-2 el tenista Schuermann. Ahora, 30-40, están sacando y están jugando para algo más que quizás de la primera ronda de Renan Garros, porque también creo que cualquier resultado aquí puede influir, tanto para la Copa Davis como para los Juegos Olímpicos. El día 6 de junio se cierra la clasificación en el ranking y se sabe que para los Juegos Olímpicos, se sabe que los cuatro primeros argentinos irán directamente al cuadro principal de 64 jugadores que tendrán los Olímpicos de Río de Janeiro. Derrota de Leo Maier, 6-4, 2-6, 6-4, 6-3, frente a Jeremy Chardin, a partir del 4-2 que llevaba adelante el argentino en el tercer set, el francés ganó 10 juegos, en tanto que el argentino ganó 3. Y Mar Rosol, Lucas Rosol, perdón, el jugador que tenía quizás como principal referencia de victoria en primera ronda de hace un par de años frente a Nadal, en la primera ronda de Wimbledon. Hoy le está ganando al campeón defensor, Borinka, 2-1, pero finalmente lo dio vuelta al suizo y en 5-7 trajo tranquilidad para su equipo. Lo último que te digo es que en la boda de Vilas, que fue muy linda, muy entretenida y cura muy piola en la iglesia, muy linda la ceremonia, Guillermo, con las tres chicas. Después, en la reunión que fue para 70 personas, no hubo solamente invitados, muy limitados, solamente amigos y parientes en esa boda de Vilas, muy entretenido. Y Gabriel Zabatini, con quien estuvimos casi todo el tiempo charlando, me dijo, te escucho con Mancini a la mañana, porque como salen a una hora más o menos fija, me dan seguridad. Sé que pongo esa hora en la radio, que escucho esa hora y que escucho los resultados de tines. Así que nos escucha la número uno en persona, no solamente en tenis, sino personalmente con una tipa fantástica que es Gabriel Zabatini, querido Fernando. Gracias, Juano. Bueno, un abrazo grande, me imagino lo que habrás vivido el fin de semana, te lo mereces. Abrazo grande para vos y nos reencontramos mañana, Juano, querido. Pero por supuesto, Fernando, hasta mañana. Abrazo grande. ¿Quién lo presentó al profe? Todo San Luis se siente orgulloso de Villa Mercedes, donde está la calle Angosta, el río Quinto, el barrio La Ribera y ahora también el parque La Pedrera. No solo se puso en marcha una ciudad, sino toda una provincia. San Luis arranca. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis. Estamos en contacto. Estamos en red.